Una canción de... no empieza así como voy a empezar ahora, pero los acordos son de Atropello, es un homenaje a Rafael Berrio. Lo que pasa es que lo voy a tocar muy diferente, con un ritmo distinto y no voy a cantar esta vez. Así que me da algún canto, o no intento, pero ahora no voy a cantar. Atropello 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 Gracias por ver el video.